Bueno, este wey, modelo 2019, con 13.900 kilómetros, versión que viene con exploradoras, reines de lujo, direccionales en los retrovisores, radio con pantalla media evolution, excelente estado, aire acondicionado automático, bloqueo central, sensores y cámaras de reversa, excelente estado, dirección hidráulica, los cuatro vidrios eléctricos, sensores de reversa, espejos eléctricos.